Solo le pido a Dios que a mí me cuide Que la guacha que me lleve no me venda Baby, el enemy me sigue El enemy me sigue Solo le pido a Dios que a mí me cuide Que la guacha que me lleve no me venda Baby, el enemy me sigue El enemy me sigue Estoy mirando hacia la puerta y veo que alguien me sigue Aunque esté riendo por dentro me siento triste Te estuve buscando, baby, pero no me viste Dice sonar esto y tampoco me atendiste Déjeme dónde está que yo paso por tu casa Si no te cruzo ya pedile a tu amiga el WhatsApp Me dice que su novio no la atiende y viene en casa Que conmigo se escapa y todo eso se le pasa No le pase cabida que en la vida todo pasa No le creas a ellos, sabe que vos sos mi guacha Me sonríe y sabe que su sonrisa a mí me empacha No saque ni una foto que por ahí no se cracha Estoy juntando un par de pesos pa' comprarme una lancha Y te recuerdo todo el día escuchando pa' la lancha A mí no compras panellos porque tengo actitud Tu viejo no me quiere porque tengo una cruz Nos encontramos escondidas más amigos me decís dónde Decime yo estoy quedo, sabe que yo soy tu hombre Decirle a ese gato que salga siempre se me esconde Que no te diga nada si la historia me respondes Sigo envuelto con tu pelo Tu boca de caramelo Y tu forma de caminar Baby siempre pienso Solo le pido a Dios que a mí me cuide Que la guacha que me lleve no me venda Baby el luna a mí me sigue El luna a mí me sigue Me busqué par de pesos para hacerte feliz Y hoy en día me siento como un pobre infeliz Las guachas me preguntan hace cuánto no dormí Le respondí pensando en que vos estabas ahí Desde ese día que jamás te vi Pero volviste Ahora sé que tardo y estás triste Volviste porque con otra mujer me viste Ahora tengo un par de locas que me asisten Baby no me hago drama, búscame, estoy en el hood No estoy enojado pero mala tu actitud Ahora cierra los ojos mientras apaga la luz Sácate la ropa sola y sin inquietud Enemios quieren vernos muertos en un ataúd Más que no me suelten las manos que acabo so me iluso Si mañana yo me muero venden las pistolas con los peines full Ey, este es el Nicky Four Black, baby Esto es pa' que capien un poco de flow Solo le pido a Dios que a mí me cuide Que la guacha que me lleve no me venda, baby El enero en mi me sigue 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 El enero en mi me sigue